Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Mundo Pol, bienvenidos al canal, otra vez, mucho tiempo sin subir un vídeo y hoy os vengo con dos amigos estupendos. Tenemos aquí a mi amigo José Manuel y a mi amigo Carmencita. ¿Carmen? ¿José Manuel? ¿Carmen? ¿José Manuel? Y como siempre al pesado de turno. Llevo mucho tiempo sin subir vídeo porque, bueno, la verdad es que no tenía contenido para subir, pero vamos a empezar una serie recorriendo algunos pueblos de Extremadura en los que me acompañara en principio el Menda, José Manuel. Estamos hoy en Garrovillas. Vamos a recorrer diferentes sitios y vamos a grabar, bueno, el principio de esta casa porque tiene una historia muy curiosa que nos va a leer nuestra amiga Carmencita desde la página de... Buenas noches. Nos va a leer una... Bueno, es que ahora mismo no hay mucha gente porque son las... Las 10 menos 5. Las 10 menos 5 de la noche, o sea, es súper temprano y aquí no hay nadie, ya está la gente muerta. Esta es la iglesia de Santa María. La iglesia de Santa María. Y Carmencita, o Carmenchita, como queréis llamarla, nos va a contar la historia. No, a contar no, a leerla. Venga, nos la va a leer de la página... La web de Extremadura Misteriosa. Extremadura Misteriosa. Mandamos un saludo desde aquí a la gente de Extremadura Misteriosa. El monaguillo muerto. Cuenta una no muy antigua leyenda que existía en Garrovillas de Alconétar un muchacho muy bueno, de gran devoción religiosa y a que la gente del pueblo le tenía un gran cariño. Este chico era un monaguillo y se afanaba día tras día en servir al cura del pueblo en la iglesia de Santa María de la Consolación. Cierto día, al ir a tocar las campanas de dicha iglesia para llamar a los vecinos a misa, tocó con tal fuerza para agradar al señor que una de las campanadas se desprendió llevándose por delante al joven. Y cayó junto a la campana desde lo alto del campanario falleciendo al instante. Consternado, el pueblo de Garrovillas por la muerte del joven decidió, a instancia de su familia y a modo de homenaje, realizar un relieve que lo recordase por siempre junto al lugar en el que murió. Y el relieve es... Ese. Allumbrarlo, ¿tenéis otra linterna que la grande? ¿Está para ahí? En el coche. O la chica, espérate. En el coche. Tengo aquí la otra. Con esto tampoco. Voy a ver si se ve bien. Sí, ahí, a ver, ahí quietos. Ahí lo estáis viendo. Me voy a alejar un poquito, ¿vale? Seguirlo alumbrando. Ahí estáis viendo el retrato del niño. Qué bueno que la verdad es que lo han hecho un poco trágico, ¿no? También. Con las manos hacia arriba parece que está cayendo. ¡Pacabrón! El momento. Que es cuando estaba tocando las campanas. El momento de caerse, vaya. Cuando estaba tocando las campanas, pues... Está un poquito de mal rollo, la verdad. Bueno, pues ahí lo tenemos. Un macabro homenaje al campanero. Vamos a seguir viendo por aquí. Ya habéis visto mi superlinterna. Me la ha dejado José Manuel. El explorador. La linterna de minero. Y los pelos que llevo. Madre mía. La entrada es preciosa, ¿eh? Vamos a visitar también un convento. Después lo vamos a visitar y por eso nos hemos puesto los chismecitos estos. Y nada, pues grabaremos por allí a ver qué sale. Y no sé, me ha dicho Carmen y luego me ha dicho también José Manuel, que él ha estado aquí antes también, hace unos días. Echando un vistazo, él es el que me ha recomendado al pueblo para venir a grabar y tal. Que la zona es oscura, entonces, bueno, vamos a ver si se ve o no se ve. Si no se ve, pues grabaremos las tomas que se puedan y ya está. Lo que vaya saliendo es genial, ¿vale? Aquí también sale en orejas si hago así. Ya estamos aquí. Habla. Tenemos aquí alguien. Esta es la entrada principal. ¿Sí? Del convento franciscano de San Antonio de Padua, que perteneció... No se ve, no se ve mucho. A los duques de Alba del Issste. Esa es la entrada principal. Vamos a salir, si no, pues. Sí, sí, vamos a salir. Claro, yo dejo el coste. Sí, vamos a salir, vamos a salir. De aventuras por Garrovillas. Ah, mira. Este es el escudo de arma de los condes de Alba del Issste. Este es el conde de Alba del Issste. Esa soga representa el cautiverio. Estuvo cautivo, preso de los portugueses durante dos años. Durante ese tiempo, su esposa, la condesa... Se encargó de agilizar todos los trámites y de construir todo este monumento, todo este monasterio. Y justo el año en el que se inauguró fue el año en el que su marido, el conde, fue puesto en libertad. Este es el escudo de armas de los condes de Alba del Issste. Genial. Muy bien. Gracias. No hay de qué. Está como miedo. Está como miedo de su cara. Esta es la entrada principal del templo. Sí. Y ahí arriba, en esa ventana, es donde cuenta la leyenda de aquí, de Garrovillas, de Alconeta, que algunas veces se aparece una forma, una sombra con forma de persona, con forma humana, humanoide. La leche. A ver, alumbra dentro. Se ve como, se ven las paredes del sitio. Se ven las paredes, sí. Ahí está dentro de la capilla. Tiene un escudo a cada lado, ¿no? Y es donde estaba también el órgano. Un órgano bastante antiguo, de una cientista, y que actualmente está en la iglesia del pueblo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Y al minero, el minero. La voz y se disantan. El minero de Garrovillas. Venga, amor. Por ahí no, por ahí no. Que yo estoy cagado ya. Me tienen aquí. Pues verás cuando subas encima, ya se habitan. Madre mía, madre mía. Me tienen cagado. Vale, pues se supone que por aquí es por donde vamos a entrar. ¡Ay, Dios! Que ya me estoy cagando. Ya me estoy cagando de miedo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues... Que vamos a fallecer aquí. Vamos a morir aquí todos. A la flipa. Venga ya. ¡Fua! Se nos pillan aquí dentro, no se nos cae. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está prohibido en serio? Esa es la bóveda de... ¿Esto va a subirse a internet? No, da igual la gente lo sube. Ah, bueno. Yo tengo fotos aquí subidas también. Bóveda de lucería. Del interior del hotel. Sí. 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 Aquí tenemos imágenes de un libro que ha traído Carmen. Con los ríos de las bóvedas. Y sale un poquito de todo. Te explica más o menos el sitio, ¿no? La composición de la arquitectura. El claustro me ha llamado mucho la atención. El claustro porque es un rectángulo, un cuadrado parece, de columnas. Y es súper curioso. Sí, son pilares cuadrados de sillería. Con arcos de medio punta. Flipa. Esa es la ventana por la que... Esa es la ventana. Por la que se dice que se asoma... La forma humanoide. Una persona o alguien por ahí. A ver si está aquí. A ver si nos quiere... Lo que pasa es que no se ve casi nada. Vale. Hemos tenido que disimular un poco. Yo he mirado para arriba porque... Si miras para arriba, pues la persona no ve que... Como no me vea el pelo ahí. Oye, pues esto es una maravilla para buscar aquí cosas. Mira, aquí hay trozos de madera que probablemente también tengan sus años. Y tiene que haber hasta trozos de techo con... De la bóveda, ¿no? Con frescos, porque... Madre mía. Pizarra. Cacas. Caquitas, por todo lado. Los dibujos que les falta, ¿no? Mira, aquí hay algo metálico que esto también tiene en su tiempo. No, esto no es antiguo. Pensé iba a ser antiguo y no. No, no. El botellón. El botellón que se montaban aquí los monjes. Mira, la ventanita de un esín castillo. Lo tenemos aquí. Esto también formaba parte del monasterio. La maqueta que tenían aquí para cuando venían los visitantes. ¿Y eso es silex? No, no es silex. Vale, es un silex, pero no es así. Bueno, vamos a entrar con aquí. Un hueso. Mira, sí. Pero tienes aquí... Mira, hueso. Un hueso aquí que nosotros vamos a hacer los siguientes en dejar aquí los nuestros. Probablemente. Este hueso parece de un brazo. Guau, que he pasado la puerta, ¿eh? Esta es la zona del Evangelio. Ahí está. La zona del Evangelio. Fufuruz de Cristo. No, pero no se ve casi nada. Tenemos que haber traído un foco potente. Luego, a la hora de ver el video, nos vamos a dar cuenta de que... De que está todo oscurecido y... Apunta por ahí, claro. Fíjate que es curioso. Los botones de la ropa... Aquí la gente ha... Ha pindorreado las paredes. Y lo han estropeado. ¿Qué tal? Sí, con... No, no. Oh, mira, hay una persona ahí también. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Está a tope. Pero tiene que enfocar. ¿Enfoca? 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 No, no enfoca. No le da gana. Bueno, hay un señor ahí que no quiere que le enfoquemos. Antonio. Pone Antonio. Antonio se llama. Sí, sí. Antonio. Y luego aquí tenemos la lápida de Santa Estela. Ahí pone Estela. Vamos a poner la foto a la de Antonio. Santa Estela. Antonio. Pues sí, yo por aquí en realidad. A ver qué me cuento. Tenían que haber traído más cosas de esto. Tenían que haber traído de iluminación para la próxima. Algo que ilumine en plan el foco de cine. Porque... Mira, para subir arriba el peligro es que estos agujeros los tenemos arriba. Sí. Para subir arriba. Y tienes que ir con mucho cuidado del carácter de un niño. Sí, está lleno de agujeros al techo. Y esa ventana también. Qué mal rollo. Oye, pero qué sitio más bonito, eh. Es el interior del templo. El interior. Con menos. Es la puerta principal por donde hemos entrado. La puerta del Evangelio. El coche. El coche se ve ahí también. Sí. 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 Es la cencha de construcción. Del edificio. 8 del 8 del año 8. Esto es un cagadero Tenemos aquí las heces del mundo humano Incluso el papel higiérico La gente es muy guarra Han profanado esto Hay un avispero o algo así Aquí habría algo también Tenemos aquí varias molduras Fíjate Qué bonito, la mierda me ha entusiasmado La mierda me ha entusiasmado Dios, mirad esa Al final terminamos viendo mierda Pero qué pena que no se vea Qué pena que no se vea Voy a cortar, lo voy a disfrutar Y luego si acaso grabamos algún trozo del pueblo Alguna zona Nos vemos Ahora, amigos Nos vemos ahora Aquí, donde un sitio donde haya un poquillo más de luz Si veo algo curioso ya lo grabo Vamos de camino a ver el culo del diablo ¿Dónde está el culo del diablo? En la iglesia de San Pedro En la iglesia de San Pedro Vamos a ver el culo del diablo Esta es la plaza de las nieves, ¿no? Sí Que en la plaza de las nieves hace mucho frío No se ve, no se ve casi No se ve, no se ve casi Seguimos por Garrovillas Seguimos por Garrovillas Y sigo sin ver mucho Sigo sin haber luz Mira, es que farola más amarilla, ¿eh? De las antiguas Qué bonita, me encanta Al final de la calle En una casa también súper antigua Bueno, pues estamos por esta zona Para ver el culo del diablo, ¿no? Está ahí Eso es Podría alumbrarlo con algo Y lo tenemos ahí Voy a acercar, voy a darle zoom Para que lo veáis un poquito Ahí se ve el culo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Se cuenta que cuando se estaba construyendo La iglesia de San Pedro El diablo quiso cotillear Lo que pasaba dentro Y se asomó a una ventana gótica Pero Dios, que lo ve todo Quiso castigar la satánica curiosidad Y cerró de repente las pétreas paredes Aprisionando al demonio Que quedó con el culo y las patas Fuera del templo Mientras que su cabeza Con sus cuernecillos de carnero Y cara de espanto Aseguran que asoma al interior ¿Ah, sí? Aunque no se puede ver Porque está el retablo mayor ¡Ostras! O sea que por dentro está la cabeza Del demonio La parte de adelante El demonio es muy chico, ¿eh? Parece un cerdito Es muy pequeño Hombre, desde ahí arriba Habría que ver nuestros culos Desde ahí arriba Sí El mío seguro que también Igual de pequeño Subimos Esto me recuerda A un poema De mi pueblo Un pueblo donde me crié En Ciclavín Baltasar se fue a pescar A los charcos del infierno Vino el diablo con los cuernos Toma peces, Baltasar Ya Ya, ya no hay más versos Extremadura profunda Bueno, como era aquella época Tenían unos retretes Bastante antiguos Y habían puesto un letrero Encima del retrete Que ponía Caga bien Caga fuerte Y caga con esmero Pero apunta con el ojete Al centro de la bujada Bueno, pues con eso Nos despedimos ya En el vídeo de hoy Dejamos aquí a Carmencita En su pueblo A Carmen Alias, la pingüina Ha temblado mucho De miedo En la En la En la En el monasterio Coño Creía que era de emoción La hemos asustado varias veces Pero nos lo hemos pasado Súper bien Por lo menos nosotros ¿No? Con las luces Los fantasmas Y todo eso A ver si tenemos suerte Y vemos algo raro En el vídeo Lo dicho Vamos a dejar aquí el vídeo Y nos despedimos Con José Manuel Carmen Y Mundo Paul Como siempre Os mandamos un besito Muy grande Os digo lo de siempre Suscribiros Darle a me gusta Compartir el vídeo A todo el mundo A Iker Jiménez también A ver si le llega Cuarto Milenio Y grabamos algo juntos Con estos pelos Seguro que me da para salir Ahí en Cuarto Milenio Y nada Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo No olvidéis suscribiros Y cualquier cosilla Redes sociales Comentar Darle a me gusta Lo vuelvo a decir Instagram Twitter Facebook Lo que queráis Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Chao Adiós Se me ha olvidado deciros una cosa Un extra Os quiero pedir a todos vosotros Que elijáis el título de la serie O sea que Entre vosotros Digáis en los comentarios Que título le ponemos a la serie De ir visitando pueblos Y ir viendo pues diferentes cosas Monumentos, ruinas Incluso cementerios Y sugerir pueblos Y sugerir cosas Para visitar Que queráis que suba al canal Cosas de miedo Cosas de misterio Lo que queráis Esta serie va a ir basada Principalmente en eso En cosas de misterio Miedo Y fantasmas Vamos a buscar ruinas Sitios así bonitos Y bueno Vamos a hacer un poco De arqueólogos rurales Así un poco por encima Como vaya saliendo la cosa Así hasta que empiece también La temporada de tuning E iremos alternando vídeos De tuning Y de Y de cosillas así Mirad que parada de autobuses Una parada de autobuses Antigua Ahí la veis Que bonita eh Bueno pues lo dicho Ponerme en los comentarios Como llamamos a esta serie A ver como la llamamos Como queráis Pero vamos subiendo Vamos a ir subiendo un vídeo Semanal O cada dos semanas O algo así Vale Un besito muy grande Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós